Depende de por qué llama la atención, o sea, por un lado, si lo mirabas comparativamente con lo que había empezado el año, es más baja. Sería una buena noticia, pero todos tenemos una idea de que al haber una recesión, acuérdate que la actividad económica se está cayendo en el orden del 20%, entonces es lógico que la inflación caiga si cae la actividad económica, porque al no haber venta los precios no se mueven tanto. Igual, en el marco de una de las recesiones más grandes que hemos vivido en la Argentina, el 1,9% es alto. Acuérdate que si lo comparás con el mundo, inclusive antes de la pandemia, con un mundo en crecimiento, el mundo tiene en promedio una tasa del 2% anual de inflación y nosotros tenemos en una brutal recesión 1,9%. Eso no llama la atención. No, es preocupante, es preocupante porque vos sabés que cuando, o sea, en algún momento se va a salir de la pandemia y cuando la actividad vuelva a surgir, esto puede realmente, con la emisión monetaria que hay, con la incertidumbre que hay, esto puede hacer que se produzca un aceleramiento. Ojalá que no, ojalá que no, pero lamentablemente las variables te muestran eso, a mayor emisión para financiar al fisco va a ser mayor la inflación inevitablemente. ¿Se proyecta algún porcentaje o...? Lo que pasa es que nadie, sí, se proyecta, pero nadie sabe cómo va a ser el post-pandemia. Como este es un escenario nuevo, o sea, cómo va a ser una proyección en base a los acontecimientos pasados y haciendo unos ajustes con los datos actuales. Bueno, pero no hay una pandemia pasada donde uno pueda comparar. Entonces, digamos que hoy se habla de que la actividad recuperándose llevaría una inflación del 50% anual en lo que va del año. Hace unos meses hablábamos de estar cerca de una hiper, creo que eso está muy lejos, o sea, aparte la hiper tiene más componentes sociales, no solo económicos. Pero igual, 50 es mucho, o sea, queda un trabajo arduo por bajar la inflación y llevarla a los niveles internacionales, que nunca es conveniente tener una inflación más alta que la internacional, porque acá a rato tenés que devaluar y nosotros sabemos todo lo que pasa cuando devaluamos acá. Ahora, ¿en qué producto se vio el mayor impacto? Porque tenemos varios productos, por ejemplo, esenciales congelados. Bueno, ahí está el tema, o sea, si vos desagregás el informe del INDEC, te vas a encontrar con que en promedio está 1,9. Esa campaña tampoco es muy buena noticia, pero todo lo que es de consumo doméstico, de consumo familiar, o sea, el rubro alimento, el rubro vestimenta, o sea, que es lo que mínimamente se está moviendo en la pandemia, tuvo un aumento del orden del 3%, de acuerdo a los rubros, fíjate, no lo tengo acá, pero en el boletín te fijás, y vas a ver que los rubros entre 3 y 3,3% aumentaron los que son de consumo doméstico. ¿Por qué dio el promedio 1,9? Porque tenemos, vos sabés que hay servicios, los servicios de educación no tuvieron aumento, o sea, están congelados, por tanto, ese rubro te está dando cero. Bueno, vamos a ver, los combustibles no aumentaron tampoco, o sea, todo lo que es energía está con precios regulados y también te da cero. O sea, esto te da la pauta de que si vos dejaras libre normalmente, la inflación sería un poquito bastante más alta de lo que es.